¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una excelente jornada, al igual que la estamos teniendo nosotros. Amigos, en el día de hoy nos vamos al World, nos vamos a ver a Luis Piedraíta. Una maleta no se llena de ropa, se llena de por si acasos. Tema que me interesa mucho, porque uno siempre piensa de los por si acasos. Me hace acordar mucho de mi mamá, llévate esto por si llueve, llévate esto por si hace calor, llévate esto por si hay mosquitos, por ejemplo. Esos por si acasos serán los que no me abrí Fiedraíta. Bueno, la verdad que no lo sabemos, pero en el Club de la Comedia, el genio nos lo va a contar. Buenas noches. Buenas noches. La vida es un viaje en el que ni siquiera sabemos qué meter en la maleta. Ya hemos hablado de este tema, pero es que no tenemos ni idea de las maletas. ¿Cuánto espacio necesita un ser humano en una maleta? No se puede saber. No se puede saber porque una maleta no se llena de ropa. Una maleta se llena de por si acasos. Dices, voy a llevarme otro pijama por si acaso. Oye, pero vas a dormir solo una noche, ¿no? Dices, sí, pero igual me desdoblo. Y voy a llevarme un jersey grueso por si acaso, que en Sevilla en agosto nunca se sabe. Y voy a llevarme también una espada toledana y cepos para osos y órganos para trasplante. Y voy a llevarme una cebra disecada. Luego eso pesa un huevo. Menos mal que hoy en día la mayoría de las maletas ya tiene ruedas. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué hemos tardado tanto en poner ruedas a la maleta? La maleta es un invento de reciente aparición. Y la rueda lleva ahí desde el principio, descojonada de risa. Viendo como la gente arrastraba las maletas hasta el taxi. ¿Cómo pesa esto? A ver si de una vez inventamos algo redondo. La rueda ahí, vos, a mí que no me líen. Me llama mucha atención porque cuando yo viajaba una vez por semana a estudiar, o sea, una vez por semana había que armar la valija. Sí, sí. El bolso. Yo tenía el bolso. Y pesaba 800 kilómetros. O sea, aclaremos, vos vivías en otra ciudad que quedaba 200 kilómetros. Claro, 200 kilómetros vivía en Rosario, donde estudiaba. Y claro, todas las semanas venía. Y mi familia, por ejemplo, creía, muy buena idea, darte comida congelada en tuppers y meterlas adentro del bolso. Un bolso que yo me lo había comprado en el norte argentino. Un bolso muy estilo... Anda por acá, anda vuelta. Sí. Hermoso. Muy estilo tela. Hermoso, ¿no? Porque la llamita, todos los dibujitos. Sí. Pero había que cargarlo al hombro y eso se desmoldaba todo y te destrozaba el cuerpo. No, perdés, las tiras. Las tiras no están hechas para... No, no. La verdad era increíble. Para el peso. Así que nada, me trae muchos recuerdos en ese sentido de que la verdad que sí. Y a veces no era tan fácil, por ejemplo, en los cerillos puerta a puerta o los... Puerta a puerta significa te sub... Ver a puerta de tu casa. A la puerta de donde vos vas. Te dejan. Te cuadra un poco más caro con un colectivo que un transporte público. Tarda menos. Tarda menos. O más, depende. Si yo soy el primero en subirte y el último en bajarte, tardarás un poco más. Pero te vas a evitar todo lo que tienes. Si estás muy lejos de las estaciones de ómnibus, te va a quedar muy bien y te va a ser mucho más cómodo, ¿no? Y el horario. Y si te apoyas, el cálculo era lo mismo. Pero claro, era un tema porque eran vehículos más formato camioneta. La van. Debo decir que una marca, ¿no? Pero claro, tipo van. Van. Donde no entran tantas valijas. En cambio, el bolso era de última más amoldeable. Entonces era como... Por eso te lo pedían, sí. Ahora la mayoría de las maletas ya tiene ruedas. No todas, no todas. Las caras, las de Louis Vuitton, esas siguen sin tener ruedas. ¿Cómo se nota que sus dueños no son los que tienen que cargar con ellas? ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer una maleta? Tampoco se puede saber. Hay señoras que te dicen tres días. Sí, es que me hago una lista. Pues no se haga usted la lista. Tres días. Se va usted dos días a la playa y la maleta de vuelta la tiene que empezar a hacer antes de salir. Tres días. ¿Cómo se hace una maleta en tres días, no? La dejas abierta en el salón. El primer día por la mañana dejas un pantalón. Después de comer dejas una camisa. Al día siguiente dejas unos calcetines y te llevas el pantalón. Hablando de madres con cierto armado de valija que tenía la mía, lo hace en la última noche. ¿Pero por qué? Porque muchas cosas son las que estás usando también. Lo que pasa es que al venirte un día y medio, hay que lavar toda la ropa, que se seque, si es invierno. Si te vas 15 días, por ejemplo, nada de viaje. Y la ropa la estás usando ahora y te vas a llevar esa pamela. Sí, pero te vas con la ropa cómoda. Claro. Vamos a ver. En tres días vas necesitando la ropa que está en la maleta. Luego hay tíos también que dicen, yo tardo 15 minutos. 15 minutos. O sea, que toda la ropa que tienes la llevas puesta ahora mismo, ¿no? 15 minutos es lo que se tarda en bajar la maleta del altillo. Abrirla, sacar los adornos de Navidad. Ahí ya van 15 minutos. Sin embargo, el día más duro en la vida de una maleta es cuando hay que facturarla. Porque la maleta se lo huele. Tú vas por la calle, vas. Llegas al aeropuerto. Dice la maleta, uy, suelo liso, qué mal rollo. Te acercas al mostrador de Iberia. Hola. La maleta ve esa cinta negra que se las traga y te mira como diciendo... No, por favor. No me factures. Llévame contigo, por favor. Llévame como bulto de mano. Claro, tú la miras como diciendo... Es que ya eres grande. Entonces... La suben a la cinta negra, chum, pone ahí 26 kilos la maleta. Estoy súper gorda. Y la cinta se la empieza a tragar. Y entonces la maleta hace un gesto muy ingenuo para enternecernos. Fingir un desmayo. Cuando la cinta cambia de dirección, hace la maleta. Me va a dar, ¿eh? Y cuando lo miras... Se la llevan, se cuela por ese agujero oscuro, negro y misterioso que es una puerta hacia el averno y tú ya no vuelves a ver la maleta hasta el aeropuerto de destino si tienes suerte. Que aparece la maleta con pinta de haber vivido una experiencia... Horrible, ¿está? La maleta toda humillada, vejada, rayada, sodomizada, la ruedecilla que no gira, la manga de un jersey así, por favor. Hay gente, de hecho hay gente que ni reconoce sus maletas. ¿No ha pasado nunca que llegas al aeropuerto, está la cinta transportadora y ahí siempre hay una maleta huérfana que nadie quiere? Está la pobre... Llévame contigo, por favor, llévame contigo, por favor, llévame contigo, por favor. Y no sabes, no sabes si le han perdido el viajero o a lo mejor el viajero no aprobó el arco de detección de metales. Que es complicado, el arco de detección está ahí y vamos nerviosos, nos enfrentamos nerviosos al arco de detección. De hecho, vas tan nervioso que te hacen preguntas y respondes cosas que no son. Vas a pasar, vas tú, turu, 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 turu... Te dicen, vuelva usted a pasar, dices, gracias, por favor. Ahí no va, gracias, por favor. ¿Qué, gracias, por favor? No tiene sentido, es una contradicción. Gracias, por favor, es... Es casi un oxímoron. Gracias, por favor, es... Un oxímoron, ¿sabéis lo que es, no? Una locución que implica una contradicción en sí misma, ¿no? Gracias, por favor. O partido amistoso España-Francia. Incluso... Incluso diría yo Miss Portugal. No, es como un... Contradicción. No. Te enfrentas al arco de detección y vas con miedo. Vas... Turu, turu... Dicen que lleva usted ahí, dices... Un cortaúñas. Y no te dejan pasar, ¿eh? Un cortaúñas en un avión es una amenaza terrorista. O sea, mejor te cortas una uña, la uña sale dando vueltas, se clava en la garganta del piloto. O sea, a mí no me dejan pasar con un cortaúñas en un avión. Y he visto pasar a señoras con unas uñas que si quisieran podrían destripar al piloto de un zarpazo y comerse sus vísceras calientes sobre el suelo. Es más, hay una señora en el Guinness de los récords, no sé si lo habéis leído, hay una señora que tiene unas uñas gigantes que van hasta el suelo, una mujer encantadora, por otro lado, que ha recorrido el mundo enseñando sus uñas y no las ha facturado. Hola, vengo a recorrer el mundo enseñando mis uñas. ¿Va usted a facturar? No, bulto de mano. Le dejan pasar. También es cierto que la vida con esas uñas tiene que ser complicada, ¿eh? Sí, porque acciones cotidianas, ¿no? Como por ejemplo, con estas uñas, pensadlo por un momento, lavarte los dientes. No. Difícil, porque haces... O después de ir al váter, limpiarte. O sea, difícil lavarte los dientes que te puede sacar un ojo y limpiarte peor que te puede sacar un ojo también. Las maletas son nuestras compañeras en este viaje que es la vida. Pero ¿y si fuera al revés? ¿Y si en realidad fuéramos nosotros los acompañantes de la maleta? ¿Y si fuéramos nosotros los que estamos cargados de por si acasos y los que tardamos en realizarnos exactamente el tiempo que tengamos para hacerlo? ¿Y si en realidad nosotros somos la maleta de la maleta y resulta que todo es un sueño de resines? Entonces, cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la aeronave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje, sin cortaúñas, listo para facturar. Muchas gracias. Luis Piedraíta, ¿eh? Luis Piedraíta, ¿eh? Una reflexión fantástica para un monólogo brillante y cargado de humor. Increíble. Me encantó. Creo que de los monólogos que más me gustaron de Piedraíta, me animo a decir. No, no, terrible lo que me hizo. Con la sencillez y muy buen final. Muy buen monólogo, la verdad. Me encantó. Monólogo de Luis Piedraíta para este sábado de humor, amigos. No nos queremos hacer perder más tiempo, ¿eh? Porque es fin de semana y hay que disfrutarlo hasta acá el video de hoy. Hay que aprovecharlo, sí. Ya saben. Si les gustó, denle a me gusta, suscríbanse, compartanlo, dejen su comentario y sus recomendaciones que estaremos viendo de a poco. Gracias al apoyo que les está dando el canal, les mandamos un abrazo muy grande y nos vemos la próxima, el martes, en un nuevo video de humor. Exacto. Adiós. Adiós.